En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán se encuentra en segundo lugar nacional, con 1.158 incendios, la mayoría en pastizales y arbustos. Los bosques, además del fuego, se ven afectados por la tala y la falta de lluvia, informó el gerente de la Comisión Nacional Forestal, Jaime Rodríguez. Llegó a 1.158 incendios para Michoacán y tuvimos una afectación de más de 16.000 hectáreas. Por fortuna, no fueron estos en arbolado grande, la mayoría fue de arbustos. El gerente de la Conafor señaló que durante la presente temporada de lluvias, se intensificará la siembra de plantas para tratar de recuperar la pérdida forestal a causa de los incendios. Ya tenemos la planta, para este año tenemos 10 millones de árboles. Nuestra meta es de 7.000 hectáreas y pues ya estamos por arrancar. Dijo que este año la dependencia dispone de 322 millones de pesos para operar, de los cuales ya fueron utilizados 132 millones en el combate de los incendios, el resto será para reforestar. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.